Estimados y estimados amigos de la voz de Almería, estimados bienes del jurado y demás empresas premiadas, queridos compañeros y amigos de la Caja encabezados por su consejero Francisco Góngara y su director general José Luis Ederia, señores y señores y amigos todos, buenas tardes. En primer lugar, en el nombre de Cajamar Caja Rural, quiero agradecer a la voz de Almería y al jurado de estos primeros premios a la agricultura almeriense el reconocimiento que tan amablemente se le dio y da hoy a la entidad que le reseñó. Y desde luego, al ser yo quien tiene el honor de decidirlo, aprovecho para hacer extensivo a todos los hombres y mujeres que hay detrás de nuestra cobertiva de grito y que comenzó su actividad han aportado su trabajo, su buen hacer y su compromiso, sabiendo que el resultado de ese puesto y de esa eficaz contribución le dunden beneficios no solo de nuestra entidad, sino también de toda la sociedad almeriense. Como ustedes saben, difícilmente se puede entender la agricultura intensiva, como acaban de decir los presentadores, almeriense, sin la presencia de su traja rural y viceversa. Ambos fenómenos, la agricultura de Timó y el desarrollo de una entidad financiera propia como Cajamar, conforman dos sitios más grandes y relevantes de la recién victoria económica japonés. Y ambos se han desarrollado de forma paralela, apoyándose en el uno en el otro y fortaleciéndose mutuamente en una caliz y eficaz de un punción. Podemos decir, como posible el deportivo, que jugando los dos en el mismo campo, nunca mejor que el otro.